¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Sí, un segundo video en la semana y juntito ¡Qué genial! Ahora toca martes de 10, seguramente si ya llevas algún rato siguiéndome sabrás que los días martes subo como tops o subo datos curiosillos sobre el K-Pop sobre algún grupo, sobre algún tema en específico sobre Corea del Sur y la verdad es que no había podido hacerlo porque he estado muy ocupado y hacer estos videos de martes de 10 se lleva un poco más de tiempo en la edición en buscar todo el material, en buscar la información y seguramente te estás preguntando, Shiro, ¿por qué apareciste en el video de martes de 10 y tú no apareces? Solo es tu voz y es que les quiero preguntar algo la verdad es que últimamente he estado viendo que estoy saturando mucho este canal con videos entonces estaba pensando trasladar los videos de martes de 10 a otro canal donde sean puros videos sobre tops y sobre curiosidades o sea, sería un solo video a la semana 10 cosas que no sabías de esta cosa, 10 datos curiosos sobre esto los 10 mejores grupos de tal cosa entonces, acá abajo en los comentarios quiero que me dejen su opinión si es que si quieren que hagamos eso para que este canal no se sature tanto y para que así yo pueda tener otro día extra para subir un video de noticias y de hecho el nuevo canal ya está listo, ya está hecho aquí abajo en la caja de descripción si ustedes si quieren que hagamos esto y que llevemos los videos de martes de 10 para allá suscríbanse aquí abajo en la caja de descripción va a ser el único link que va a estar para que vayan, se suscriban y ahora sí vamos a comenzar con el video del día de hoy número 10 el servicio militar coreano es una obligación para todos los hombres coreanos y no se pueden escapar de hacerlo realmente las únicas personas que pueden omitir el servicio militar son personas discapacitadas o aquellas que obtuvieron una doble nacionalidad número 9 el tema del servicio militar en Corea es obligatorio debido a las constantes amenazas de guerra provenientes del norte recordemos que Corea del Sur y Corea del Norte no son buenos vecinos Corea del Norte es la vecina delicada y reservada de Corea del Sur y el Sur es la vecina rica y escandalosa del norte número 8 el servicio militar coreano es muy distinto del que se realiza en otros países como por ejemplo México donde cada fin de semana se asiste a hacer actividades cívicas en Corea del Sur el servicio militar tiene una duración aproximadamente de dos años e incluso puede durar muchísimo más dependiendo del puesto que ocupes durante este tiempo los prestadores de servicio son reclutados en campos militares y pierden contacto con la sociedad, amigos y familia número 7 este punto viene muy ligado al anterior ya que por el servicio militar no pueden trabajar y obtener ingresos el gobierno les paga una suma de dinero al mes que va desde los 600 hasta los 800 dólares dependiendo del grado y puesto que ocupen así que si pensabas que tu idol gastaba su fortuna estando en el servicio militar lamento decirte que no e incluso mucho de este dinero lo pueden ahorrar ya que sus gastos se ven reducidos número 6 dentro de las sanciones por no cumplir el servicio militar es pasar dos años en la cárcel además de que la familia de las personas que no lo hacen son desacreditadas y sufren de violencia por las demás personas al ser tachados de traidores y desleales número 5 como en todos los lugares en Corea también existen las personas corruptas que no hacen el servicio militar y en su mayoría son hijos de personas importantes como políticos o familias adineradas que usan toda su influencia para evadir el servicio y se valen de todo tipo de trucos número 4 dentro de las cosas más sorprendentes que hacen los coreanos para no cumplir con el servicio se encuentran fracturarse los huesos para no pasar los exámenes médicos esconderse y alejarse de la sociedad en lugares muy abandonados provocar accidentes que afecten su salud física quitarse ellos mismos los dientes hacerse pasar por enfermos mentales conseguir a toda costa una doble nacionalidad o más recientemente un hombre que se operó y se puso senos para hacerse pasar por mujer y así evitar ir al servicio número 3 los idols coreanos tienen una fuerte responsabilidad social con el cumplimiento del servicio militar por eso cuando deciden hacerlo y parar sus carreras son admirados pero cuando deciden evadirlo son fuertemente criticados el caso más grave por evasión de servicio militar de un idol es el de steve seong jung joe quien en la época de los años 2000 fue considerado como una de las mayores estrellas del rock en corea tenía una imagen limpia honesta y ayudaba a los demás cuando llegó la hora de ir al servicio la sociedad coreana se sorprendió al enterarse que él se había nacionalizado norteamericano y había obtenido una doble nacionalidad los coreanos lo tomaron como un crimen y un acto de traición a la patria steve seong jung había roto su promesa de asistir al servicio militar cuando llegara el tiempo la gravedad del asunto y el odio de los coreanos fue tan grande que el gobierno coreano deportó al cantante hacia estados unidos y lo desterró de corea prohibiéndole la entrada a corea del sur de por vida en 2014 tras un rumor de que se le había levantado el castigo y podría entrar a corea los encargados de asuntos militares negaron esta noticia y recalcaron que él no puede entrar a corea del sur por el resto del tiempo número 2 de haber una guerra que involucre a corea del sur todos los hombres coreanos de entre 18 a 45 años están obligados a unirse al ejército y que además hayan hecho el servicio militar en los últimos 8 años número uno son muchos los ciudadanos coreanos que tratan de evitar el servicio militar pero son más los que cumplen con este deber que además les da un grado de honor en la sociedad e incluso para los empresarios importantes y más ricos de corea que sus hijos cumplan con el servicio es muy importante para el honor de la familia y en muchas ocasiones de no cumplir con el servicio las acciones de las empresas caen en picada y afectan su fortuna lo mismo pasa para las agencias de entretenimiento si las agencias apoyan o tratan de evadir el ingreso al servicio militar de sus idols debido a que son muy populares pagan las consecuencias ya que los coreanos son capaces de sepultar y dejar en el olvido a los idols que alguna vez fueron los reyes de las listas musicales los K-dramas y programas de variedades y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado a mi me divierte mucho grabar no olviden dejarme su comentario acá si si quieren que hagamos eso que les dije de pasar los videos para allá y si si suscríbanse a ese canal ya les dejé el link aquí en la caja de descripción también va a estar el link a mi otro canal que es de vlogs de viajes que he hecho entonces ya con este van a ser 3 canales wow tengo este de noticias de K-pop el de vlogs de viajes y cosas que me gusta compartirles de aquí donde vivo y el otro que va a ser de tops de K-pop no se como lo voy a hacer para mantener 3 canales pero les prometo de verdad que si se suscriben allá y empiezan a compartir los videos les prometo que voy a hacer todo todo de mi para que yo pueda estarles cumpliendo en regla con todos los videos que tengo que subirles y pues nada recuerden que los quiero mucho gracias por estar aquí en este video gracias por verme una vez más y nos vemos hasta el próximo video bye chau 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 ¡Gracias!